¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy muy bien. Muchísimas gracias por haberle dado play a este vídeo. Bienvenidos al canal Dreamy Naile. Yo soy Nai y me da mucho gusto tenerte una vez más por aquí. El día de hoy toca hacer limpieza profunda en la sala. Vamos a estar quitando también ya la decoración de otoño y también voy a estar colocando los biombos en el balcón que me hacían falta. Limpieza, también tengo que lavar unas sábanas, así que yo espero que este vídeo te motive por si también tú tienes que realizar alguna limpieza en tu hogar. Y sin más, comenzamos con el vídeo del día de hoy. El día de hoy es nuestro segundo reto de limpieza preparando tu hogar para Navidad. Y toca el turno de realizar una limpieza profunda en la sala, quitar ya la decoración de otoño para dejar nuestra sala limpia y tenerla lista para colocar el arbolito de Navidad y toda la decoración navideña que ya está en puerta. Así que el día de hoy me vas a acompañar, voy a estar haciendo limpieza aquí en la sala. Tengo que lavar unas sábanas y también el día de ayer, miren, fui a la colonia masa. Les compartí en Instagram. Si no me siguen en Instagram, yo los invito a que me sigan. Me pueden encontrar como Dreamy Nailé, igual que el nombre del canal. Y allá les compartí que fui buscando unas como copos de nieve en MDF con los nombres de los integrantes de mi familia. Les voy a poner aquí unas imágenes para que ustedes vean más o menos a qué me refiero. Yo vi estas imágenes, una las vi en Pinterest, otras las vi en Facebook y me gustó la idea de poner así copos grandes en el árbol con los nombres de cada uno de los integrantes de la familia. Se me hace algo muy bonito y personalizas así el árbol. Así que yo fui a buscarlos. Ya afortunadamente caminando entre tantas calles y tanta decoración tan bonita, vi con un lugar y ahí tiene la máquina que corta todas estas esferas en MDF, hacen copos, hacen un montón de cosas. Y le encargué ya los copos de nieve junto con los nombres. Si todo sale bien, primero Dios, me los entregan en una semana. Entonces yo espero que la próxima semana ya tenerlos aquí para ir preparando todo para colocar el arbolito de navidad. Recuerda que este reto de limpieza es en colaboración con el grupo de Facebook Tu Hogar Tu Estilo. Aquí te lo voy a poner para que veas cómo es la imagen del grupo. El grupo es privado, por eso no les puedo dejar el link en la cajita de descripción, pero si tú lo buscas en Facebook, en grupos, esta es la imagen que te tiene que aparecer. Manda solicitud y nosotros ahí te vamos a aceptar. Y recuerda que en este reto está Luisa del canal Luisa Hogar, está Mónica del canal de Moni, está Dulce del canal Dulce Hogar y Esmeralda del canal Esmeralda Nava. En la caja de descripción del video te voy a dejar los links para que terminando de ver este video también te pases a sus canales y también te motives y veas cómo ellas van a realizar la limpieza profunda de su sala. Y te comento esto porque Luisa nos comentaba que a ella le encantaría tener listo ya su hogar decorado en diciembre, el primero de diciembre. Y creo que es una muy buena idea para que todo el mes de diciembre disfrutes tu hogar decorado. Es una temporada que pasa muy rápido, el tiempo pasa muy rápido y creo que es una muy buena idea. Así que me voy a unir a esa manera de pensar y también quiero tener listo mi hogar decorado para diciembre para ir disfrutando todo diciembre hasta navidad. Y después sigue año nuevo y yo quito mi arbolito pasando el 6 de enero. Ya saben que aquí en casa tenemos pequeños, entonces llegan los reyes magos. Pasando el 6 de enero es cuando yo quito el arbolito de navidad. Por eso es que pues hoy toca la limpieza de este espacio. Y les decía que ayer fui a encargar esos copos de nieve, me los entregan en una semana. Y aproveché y ya saben, caminé por todos los locales. Ahí hay muchísimas calles y hay cosas hermosas. Y compré los biombos que me hacían falta, como los que tenemos acá atrás en el balcón. Miren esos biombos que están ahí atrás con hojitas. Ya los compré, me hacían falta algunos. Así que también los vamos a estar poniendo porque en el espacio de allá hay un huequito que no tiene. También los vamos a estar colocando, vamos a hacer la limpieza, vamos a echar algunas sábanas a lavar. Así que bueno, yo espero que este video las motive. Y ahora sí, vamos a empezar. Chau. tuve que ir ahorita rápido al mercado porque se me acabaron los cinchos se llaman pijas de acero algo así dice aquí pero se me terminaron y fui a comprar compré 10 de estas que son grandes son largas y también compré este paquetito que me costó 43 pesos cinchos de plástico resistente así que bueno vamos a seguirle ahorita ya quité las que estaban de este lado porque de este lado había un huequito justo en esta parte de aquí había un huequito la vez pasada estos los pusieron mis hijos ellos me ayudaron pero si dejaron un espacio entonces ahorita ya las recorrí ya puse también las que van del lado de la calle ya hay de los dos lados y de ese lado ya corté miren ahí ya se ve ahora sí no está puesto está sobrepuesto ya ahorita con estos pues vamos a terminar de colocarlos ahí ay vengo bien asoleada y como fui al mercado miren que me compré un raspado tenía muchísimo tiempo que no veía esos puestecitos que van en un carrito vendiendo raspados y me compré uno de tamarindo está súper rico y de verdad que está haciendo muchísimo calor así que bueno ahorita voy a disfrutar tantito mi raspado antes de que se derrita y después le vamos a seguir para poner los hinchos de ese lado chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya queda ahora sí, ya se alcanza a ver ahí que las ramas están hasta allá, ya no queda ningún huequito. Miren, lo pusimos el biombo por la parte de adentro y también ahí se alcanzan a ver los palitos porque también es por la parte de afuera. Ya quedó, ahora nada más vamos a meter todas las cosas otra vez y listo. Y en un abrir y cerrar de ojos ya acomodé todas las plantas, también el librero y todas las que tengo en el piso. Solo me faltaba esta, ahorita la planté porque en esa macetita no tenía esa, esa es una begonia de cera. Así me dijeron que se llama y tiene unas florecitas blancas bien bonitas. Así que bueno, decidí plantarla utilizando esa maceta que me gusta muchísimo, es de cerámica. Y ahora sí vamos a continuar con la sala. Voy a estar quitando ya toda mi decoración de otoño, lo que tengo en las mesitas esquineras. También voy a aprovechar para limpiarlas, las dos, y una, esa chiquita, entra perfecto adentro de la otra. Así que bueno, por ahorita las vamos a dejar así. Voy a estar barriendo para quitar toda la tierrita y el polvito que salía ahorita de las plantas porque las tenía de este lado. Y también las cositas que estén fuera de su lugar las voy a estar acomodando. Ahí había dejado mi bolsita que me llevé al mercado donde pues ya saben lleva uno las llaves, el monedero. Y ya lo fui a colgar al perchero que tengo en mi habitación. Voy a estar acomodando los cojines de la sala para que pueda barrer y quitar todo ese polvito que hay en la parte de abajo. La voy a sacudir solamente con un pañito húmedo, no haciendo mucha presión ni con mucha fuerza. Simplemente voy a estarla sacudiendo. También voy a estar limpiando el huequito que tiene la mesita de centro. Ahí donde tenía esa hermosa calabaza que de verdad me gusta muchísimo. Es de tela. Esa la compré en Walmart el año pasado. Vamos a estar quitando también ya la bandeja, todas las decoraciones que tenía tanto en las mesitas esquineras como en la mesa de centro. El portarretrato. Voy a estar quitando el florerito. Voy a estar también quitando la velita. Todo, todo lo que tenía para ya dejar la sala limpia. Y bueno, vamos a estar guardando ya la decoración de otoño. El tiempo pasa súper rápido. Así que pues vamos a estar ya con este reto. Es el número dos. Todavía nos falta limpiar varios espacios de la casa. Nos falta el comedor, hacer una buena limpieza y una depuración en la cocina. También el baño, nuestra habitación. Así que todavía faltan varios espacios del reto. Y yo te invito a que formes parte de este reto y te motives. La semana pasada comenzamos con la limpieza del refrigerador y la despensa. Y hoy tocó la sala. Y bueno, después de hacerla, de barrer y recoger un poquito los sillones, ahora me voy a pasar a limpiar el mueble de la televisión. Porque desde que nos lo pusieron, desde que vinieron a instalarlo, no había limpiado la parte de arriba. Tiene como una repisa en color blanco. Y ese material es brillosito. Es melamina de alto brillo. Parecido o si no es que igual a las puertas de la cocina. Y reflejan bien bonito la luz. Por eso es que tienen que estar limpias para que se vean más bonitas. Y miren, ahí les muestro cómo es que quedó el trapito. Tengo súper lleno de polvo porque esa parte no la había limpiado. Entonces ya le hacía falta. Yo me subí en mi banquito que les he mostrado que compré en Coppel. Ese banquito anda conmigo por todos lados. Porque igual las puertitas que tengo arriba del closet son bastante altas. Yo no alcanzo. Entonces con ese banquito me subo a bajar alguna sábana o algún cobertor. Y bueno, ahorita lo estoy utilizando para alcanzar a limpiar la parte de arriba de la repisa. Y después con un trapito de microfibra igual seco, voy a estar pasándolo para quitar todas las gotitas de agua que hayan quedado del trapito húmedo. Y bueno, estuve yendo y viniendo porque pues tenía que estar enjuagando el trapo para quitarle todo el polvo, toda la pelusa que tenía en la parte de arriba. Porque como ven, pues la ventana está a un lado y yo la verdad es que en las tardes la abro para que entre el airecito. Entonces el polvo, sin dudarlo, pues ahí está. Ya se ve acumulado bastante polvo. Y bueno, ahora me voy a pasar a limpiar la parte de abajo. Tiene como unas puertitas que se abren hacia abajo y también tiene unos espacios. Ahí en el primero tengo la laptop con la que yo trabajo y edito. En el segundo espacio tenemos el codificador de la televisión. Y también tengo el aparato de juegos de mis hijos. En el otro tengo el modem y el teléfono. Todavía tenemos aquí teléfono de casa. Porque es como en las escuelas nos piden teléfono. Y como venía con el paquete de la televisión y el internet, pues dijimos hay que ponerlo. Pues si ya se está pagando, pues hay que utilizarlo. Y ahí es como, por ejemplo, cuando uno de mis hijos se enferma o se siente mal de la escuela, pues ahí nos llaman al teléfono de la casa. También al celular, ¿verdad? Como segunda opción. Pero bueno, entonces voy a estar limpiando igual con un trapito húmedo. Pues ya casi acabo de limpiar. Ya limpié toda la parte de arriba. Desde que nos pusieron el mueble, nunca lo había limpiado. Había muchísimo polvo. Sí me costó trabajo porque pues está alto. Y tenía que ir a enjuagar el trapito. Y voy a así regresar hasta que el trapito saliera limpio. Bueno, ya le pasé el trapito a toda la orilla de la televisión. También aquí ya está limpio. También en esta parte de aquí. Ya todo, todo está limpio. Ya nada más me falta barrer. Terminar de recoger la basurita que cayó, el polvito. Trapear y listo. Y miren, ya está mi raspado. Se derritió. Ya nada más quedan unos tamarindos por aquí. Un jam bien rico. Y bueno, pues ya casi terminamos. Ahora me voy a pasar a limpiar la pantalla. Voy a estar utilizando un líquido que compré en Mercado Libre. Que es para limpiar las pantallas. A mí se me olvidó compartírselos. Porque yo sé que me van a preguntar cuál es ese líquido. Si puedo, les voy a insertar una foto. Que es para especial líquido para limpiar la pantalla. Y voy a utilizar un trapito que es para limpiar vidrios. Ese trapito yo los encuentro en Walmart. Me parece que cuestan 14 pesos. Y para nada deja pelusa. Eso me gusta mucho. Porque la pantalla pues es delicada. Y no me gusta que quede así como rayada. O bueno, rayada por el trapito. No es que realmente lo raye. Sino se ven así como rayas. Y que quede pelusa en las esquinas. Este trapito se lo recomiendo mucho. Lo pueden encontrar en el pasillo donde venden todos los trapitos de cocina. No es de microfibra. Es de otro tipo de textura de tela. Es especial para limpiar vidrios. Así es como dice el empaque. Y bueno, ahora sí me voy a pasar ya después de limpiar todo eso. Me voy a pasar a trapear. Ya es lo último que hago. Y ya me siento satisfecha. Como pueden ver, ya me ganó el día. Ya se está oscureciendo. Bueno, de por sí que se oscurece más temprano. A mí este horario, honestamente, no me gusta. Siento que me rinde menos el día. Yo veo de noche y mi cuerpo dice, ya es hora de dormir. No sé si a ustedes les pase igual. Cuéntenme en comentarios qué les parece este cambio de horario. Yo veo oscuro y digo, ya es hora de dormir. Y en cambio, con el otro horario, siento que todavía a las 6, a las 7, todavía me sentía más activa haciendo cosas. Porque todavía era de día o había luz. Ahorita, pues no. Ya siento que ya me ganó el día. Ya se está haciendo de noche. Ya debo de terminar. Y todavía no terminaba. Pero ya es lo último que voy a hacer. Trapear. Voy a estar acomodando ya también la casita de mi perrita. Que ahí se mete. De hecho, ahí estaba. Hace rato que la movimos para barrer. Ahí estaba y ni siquiera salió. Ahí siguió ella dormidita. Y después, ya que esté el piso bien seco, a mí me gusta esperarme. Porque siento que si no me espero, el piso se mancha. Ya sea a la hora que nosotros pisamos o a la hora de colocar las cosas. Entonces voy a trapear. Por eso tengo el ventanal abierto. Para que así con el airecito rápido se seque todo el piso. Y bueno, ya es lo último que voy a estar haciendo. Trapeando y acomodando la mesa en su lugar. Y mi canastita con esa mantita en su lugar. Y bueno, ya terminamos con la limpieza de la sala. Limpiamos bastante bien el mueblecito de la tele. También la parte de arriba quedó todo bastante limpio. Ya quitamos la decoración de la mesita que tenemos ahí. Las mesitas de al lado. Las esquineras. Esta mesita ya igual no tiene nada arriba. Tampoco ya en el huequito. Ya no está el cojín decorativo que tenía aquí de otoño. Así quedó ya la sala limpia. Y lista para decorarla para otoño. Voy a prender el farol. No, este es el del pasillo. Este es el del farolito. Y ya también quedó allá afuera listo para decorar. Miren, allá afuera lo que yo quiero hacer es poner hasta arriba en el techo como una cascada de luces de colores. Y bueno, no luces de colores. Luces en color cálido, pero que sea una cascada. Porque ya las plantitas están, los biombos están de los dos lados. Y creo que ya con eso pues da suficiente vista. Así que, así quedó la sala. Y miren, me siento así a platicarles un poquito qué ha pasado con la sala. Ya tiene más o menos, este, el día de mañana, de hecho mañana se cumplen dos semanas. Me mandaron mensajito esta semana y me dijeron que la sala se encuentra en producción. Que en cuanto esté lista, ellos me mandan mensajito y pasarían por esta sala. Y ya me traerían la otra sala. Y miren, esta sala es en escuadra. Entonces, tuve la oportunidad de poder cambiar el modelo y de poder cambiar la tela. Definitivamente, muchos de ustedes en el comentario me dijeron en comentarios que la tela de la sala, pues sí, es una tela porosa que se rasga. Y sí, en efecto, mi papá me dijo que este tipo de tela, si no le hacen así como su dobladillo bastante bien por dentro, se va desgarrando. Y con el uso, pues imagínense, por eso pasó lo que pasó. A lo mejor realmente no tenía dobladillo, porque todas estas líneas que tiene, debería de tener su dobladillo por dentro para que así no se desgarre la tela. Yo creo que no fue el caso. Entonces, cambié de tela. Ya no va a ser en esta tela, va a ser otra diferente. Y escogí dos sillones. Son dos love seat, que es para dos personas. Lo voy a colocar ahí. Vamos a quitar esas sillitas, esas mesitas esquineras. Ahí voy a poner el sillón, que es para dos personas. Y aquí donde estoy yo, va a estar igual otro sillón para dos personas. Y aquí va a quedar como esta esquina. Entonces, ahí es donde quiero colocar el pino, el árbol de Navidad. Yo espero que mi idea en la cabeza funcione, porque según yo, pues ya medí, cada sillón mide como unos 50 más o menos de largo. Entonces, si abarca desde la mesita, llegaría hasta por aquí más o menos. A lo mejor ahí en pantalla se ve más reducido el espacio, pero según yo, ya medí y llega hasta por aquí. Y al otro llegaría de donde estoy, justo aquí. Entonces, esta esquina es la que sobra. Y justo ahí es donde quiero poner el pino de Navidad. Igual para que de la calle, del balcón, pues se vean las lucecitas y se vea bonito. Va a estar justo entre el comedor y la sala. A ver, díganme ustedes en comentarios qué opinan. Si creen que ese, pues sea el mejor lugar. Todavía, pues, está en veremos, ¿verdad? Porque no tengo pino. Yo creo que en esta semana voy a darme una vuelta para visitar lugares donde vendan pinos o árboles de Navidad. Igual en comentarios, alguien muy amablemente me dijo que en Naviplastic hay varias sucursales. Creo que en Ciudad de México, me parece que en La Viga, por el Mercado de Sonora. No sé bien, pero quiero ir a darme una vuelta porque ya estuve viendo su catálogo en línea. Y hay varios muy bonitos y no están tan anchos. Creo que quedaría perfecto. Pero bueno, pues por ahora es lo que tenemos. Y estoy muy contenta por el espacio que tengo. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Yo espero que quede bien el sillón y el pino aquí, que se vea bien el árbol de Navidad. Si no, pues ya moveremos los sillones y buscaremos un mejor lugar. Ustedes en comentarios díganme cuál creen que sea el mejor lugar para el árbol de Navidad. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo espero que te hayas motivado para hacer esta limpieza. Me tardé, la verdad, es que bastante en poner los biombos. Porque vean, ya hasta se hizo de noche. Bueno, ahora oscurece súper temprano. Apenas me parece que son las 6 y cachito. Y ya está súper oscuro 6.20. Y vean, ya está súper oscuro. Pero bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado al final del video. Te mando muchas bendiciones. Cuídate muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.